¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, 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 muy bien Ayer estuve de compra en un supermercado que se llama Lidl y compré pues varias cosillas Algunas ya me las comí o bebí pero otras no, entonces iba a hacer algunos sonidos cosquillosos con los productos Y así ya de paso charlamos un rato Tengo un poco de sed así que no los había visto porque hace mucho tiempo que no voy a ese supermercado Y vi que tenían unos smoothies, que en este caso es de manzana, guanabana, no sé lo que es la verdad Plátano y pillata roja, que tampoco lo he probado nunca, que yo sepa Ahí está la proporción Ya me bebí bastante Está ahí, rosita Está muy rico, muy rico Y es que tengo un poquito de sed Van a ser las 2 de la tarde y no he tomado nada todavía, así que mi tripilla se queja Sopa de pollo Sopa de pollo Mira, más No, yo ya no he tomado nada No, yo ya no he tomado nada No, yo ya no he tomado nada Bien, ya no he tomado nada ya sabéis que uno de los tipos de vídeos que más me gustan hacer son precisamente estos enseñando productos y haciendo ruidos sonidos con ellos esto lo habréis visto en la miniatura que lo compré pues básicamente la verdad para hacerme sándwiches con pechuga de pollo pone que pica un poquito no lo sé ya veremos a ver si pica prueba uno igual sí también compré huevos y pimientos cosas así pero eso no me lo he traído aquí a la habitación vamos a ver ahí se parte se rompe no pica se nota como especiado pero no pica me como dos más me llama la atención esto no sé esto estaba bastante de oferta porque suelen ser más caros como tres euros y estaba a uno y poco que es un té verde bueno es un té que tiene té verde hierba de limón y guaraná ya está sí sí tienen 20 ¿De acuerdo? tiene una caloría y viene de la república checa ah por cierto tengo el labio un poco abierto y esto es porque me picó una araña tengo ahí varios picotazos y también en la pierna no os preocupéis me abierto un poco raro huele súper bien súper bien salmón que luego digo que no me traigo los pimientos y los huevos etcétera etcétera y me traigo el salmón lo tengo que abrir, tengo muchas muchas ganas de comer el salmón es mi pescado favorito me encanta y además es súper sano me costó como 5 euros de algo pero vaya, vienen 6 escalopines que te comas uno o dos cada vez el que tengo para 3 veces acompañado con arroz, verduras o algo así ¡Suscríbete al canal! un café de estos que tiene de todo menos café porque que tiene 4,8% de café vamos, que es leche no se oye compre también unos noodles que estaban de oferta pero también están bastante manchacados pero bueno uno sabor a pollo y otro sabor a curry pero realmente no los voy a hacer de ese sabor tengo salsas y cosillas picantes coreanas entonces no le voy a echar los polvitos voy a hacer yo mi propia mezcla y mezclarlo con verdura, con pimiento, con cebolla y de verdad sale muy rico con algo de carne o salchichas de verdad súper rico como os digo compré bastante más pero me apetecía ahora ponerme a comer un poco con vosotros y tengo una ensalada de estas pero me acabo de dar cuenta que tiene algo que no me gusta que son aceitunas no se lo he hecho y ya está de pasta de pasta tiene tomate algo de pollo y queso y una salsa de tomate y albahaca que es realmente lo que engorda de estas ensaladas aunque no tiene muchas calorías la verdad tiene menos de 200 por cada 100 bueno tienen un poquito tiene casi 500 algo así se vee no se ve que es no se ve no se ve lo que es no se ve no se ve no se ve no se ve Mucha más oportunidad para comer Aunque de pasta nunca suelo comer ensaladas No sé cómo estará No tengo mucha confianza Si a alguien no le gusta los eating sounds Aunque antes hice un poquito, pero poco De verdad, os podéis marchar El tenedor Me acabo de manchar Le pegué un golpe al micrófono La pasta No sé cómo lo harán para que se mantenga La verdad Pero no está mal No me la voy a comer entera En cámara digo El tomate se me quedó abajo El tomate se me quedó abajo No más No me a comer El tomate lo harán ¿Y? No me a comer queso me he mordido a mi misma y 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 al final me lo he comido casi todo pero siento que me lo estoy comiendo demasiado rápido le voy a reservar para dentro de unos minutos porque me voy a despedir vale y voy a terminar de comer y lavarme los dientes espero que os haya gustado este vídeo que os haya relajado y podáis descansar muy muy bien que tengáis un día fantástico mañana u hoy y nos vemos en vuestros sueños y y y y y y y